Hola, ¿qué tal chicos y chicas del coro? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Isa Villalobos y el día de hoy los saludo desde el municipio de Ocampo, en Michoacán. Les quiero compartir este canto. Es un canto mariano que pueden utilizar como canto de salida para la Santa Misa. Igualmente, pues se puede utilizar para los rosarios. Dice así. Te lo voy a hacer. Madre mía, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Les voy a dejar la letra y los acordes disponibles en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarme y los espero en un próximo video. Adiós.